Waifus legendarias Número 3 Akeno Himehima Es su actitud tan seductora que atrapó el corazón de todos Pues cada vez que ella salía en escena Te dejaba la c*** toda tiesa Y a pesar de que han pasado ya casi 10 años Desde que nos cautivó con sus ara ara Esta hermosura sigue siendo el sueño más prohibido de todos Ara ara ¿Por qué me excita tanto? Número 2 Nyaruco Entusiasta, amable y brillante Nos conquistó a todos por ser tan p*** A pesar de no tener tantas tramas como la del puesto anterior Me atrevo a decir que al menos te sacó una sonrisa Pues sus planes para conquistar al señor Magiro Son de lo más original No me quites mi inocencia Vamos a crear el fruto de nuestro amor ahora mismo ¡Qué ofertor! Número 3 Princesa Genrieta Aunque su figura es de autoridad Ella se muestra vulnerable e insegura Amorosa e inocente con Saito Además de que posee una figura muy emlegante El amor no deja de ser ¡Gracias!